Como la pensamos en aquel momento cuando tuvimos que comprar el precio de la Cacicida. Es una pena muy grande de que se haya perpetuado a través del tiempo y por el paso de distintos religiosos que no hayan ocupado lo necesario de definir cosas para seguir adelante. Les digo que yo trabajé todo lo que pude y en el momento que me tuve que ir al club me fui porque realmente mi situación personal no era la mejor y no le iba a hacer ningún beneficio estando dentro del club. Yo en ese momento era vicepresidente del fútbol argentino también que no fue ningún dirigente de la plata. Llegó a ese cargo y cuando entró Rondona también me ofreció el cargo para continuar y no lo acepté. Me tuve que ir también al club. Bueno, yo creo que las menciones que se están perpetuando son todas de aspecto convincente como para buscar en el futuro. Yo creo que tampoco nos podemos limitar a no aceptar los planteos sino a un libro que planteo para ver si aquí, de aquí en más, se van modificando o aplicando en un criterio. Yo tengo bastante criterio con respecto a lo que es sustancia chica y tengo bastante dolor porque Ignacia perdió el automovilismo que era una fuente posible de recursos con la posibilidad de tirar un autónomo de 3500 metros que se hacían con unos murentes de tierra, se hacían profundizados 1,50 metros y se hacían una arboleda para que no fueran ruidos hacia los coches. Nosotros en aquel momento proyectamos el automovilismo, proyectamos el lago artificial con la idea de captar la familia que tenían dentro de la familia, el uno que estaba el automovilismo, el otro que gustaba la parte del lago y la parte en sí de equitación, así que iba a ser un grupo completo para mí el más completo de la ciudad de La Plata. Más que eso, era la posibilidad de lograr un posible ingreso que refiere a la posibilidad de tener en otro momento un equipo como correspondiente competitivo.